Los principales retos que tiene una empresa son dos. El primero es el tema cultural. No es suficiente comprar tecnología, sino que la gente la pueda usar, y la sepa usar y la quiera usar. Entonces, la transformación cultural va de la mano de la transformación digital. Ese es un tema muy importante. Y lo otro es acomodar también a las empresas a que seamos capaces de adoptar la tecnología, de adoptar lo digital para poder cambiar todo el tema de experiencias de clientes y la transformación de nuestros negocios, tanto en la parte operacional, en la parte interna, pero como en la parte también de cómo vamos y ofrecemos productos y servicios a nuestros clientes. Entonces, son dos componentes claves, el tema de la transformación cultural y el tema de la adopción de tecnología.